Se lleva a cabo en la ciudad de Santiago de Cali del 3 al 10 de agosto el Clasificatorio Nacional de Softball Femenino Sub-18. Toda una fiesta en el Estadio Simón Carbonell de Cali, certamen que integra una población directa de 280 personas, entre deportistas, entrenadores, delegados y jueces. ¿Algunas reacciones de los participantes de este gran evento clasificatorio a Juegos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero? Bueno, para nadie es un secreto que en el tema de estos primeros Juegos Nacionales Juveniles, a casi todos los departamentos del país nos cayó como un balde de agua fría porque venimos, digamos, de los Juegos Nacionales pasados y todo el mundo estaba como en esa expectativa de los Juegos, concentrados en los Juegos Nacionales 2023. Y iniciar este año y que nos dieran esa noticia de que la posibilidad de Juegos Juveniles y una vez confirmados, nos agarró, digamos, a todos fuera de base, principalmente a este departamento que, digamos, no tiene esos procesos como tal. Así como, digamos, como lo llevan la costa, Bolívar, Sucre, Córdoba. Pero tratamos de ajustarnos con lo que tenemos y ayudándonos de refuerzos de niñas de otros departamentos para poder consolidar esta selección. He jugado en la selección de 14U y 16U. Y he jugado en torneos en Pennsylvania, South Carolina y Kansas City. Es mi primera vez en Cali y voy a mostrar todo mi talento. Soy pitcher y juego en el Club Lady Dukes de New Jersey. Participé en los nacionales de Carolina del Sur, donde mi equipo quedó 8 de 52. Quiero ser campeona con el baile. Ella es un grupo que está en un proceso de formación y eso es algo importante para el softball capitalino. El primer objetivo que nosotros traemos acá a este clasificatorio, ya la palabra redundancia, es clasificar. La preparación que se hizo en la ciudad de Bogotá, día a día, este proyecto lo tenemos con una escuela en la capital. Y pues bueno, es importante para el desarrollo del softball a nivel del país. Es una etapa de formación muy importante que nos va a servir para las participaciones en las selecciones colombianas. Todas venimos bien preparadas, estamos en diferentes lugares, pero todas venimos bien preparadas. Lo primero, pues el objetivo es clasificar, ya si se nos da la oportunidad de buscar semifinales, finales, sí. Venimos a pelear títulos con el favor de mi Dios. Venimos con niñas que han jugado campeonatos semiprofesionales, campeonatos de categorías mayores, niñas de 14, 15, 16 años, es la base de nuestro equipo. Tuvimos preparación desde el 26 de abril, empezamos la preparación, suspendimos 10 días, pero continuo. A lo mejor una preparación continua del 26 hasta la llegada aquí a Cali. Soy segunda base y bateador designado. Y la verdad, esta experiencia es mi primer torneo, entonces me siento muy orgullosa de mi equipo por haber ganado ya dos juegos. Hemos hecho un arduo trabajo y hemos entrenado muy duro todos estos meses para llegar aquí y demostrar lo que de verdad somos como buenas sucreñas, que tenemos talento y que tenemos fuerza y valentía para ganarle a todos estos equipos. Bueno, la verdad es que estos dos partidos nos hemos sentido muy nerviosas, pero también gracias a nuestros entrenadores nos han hecho sentir seguras de nosotras mismas y nos han ayudado a mejorar como jugadoras y la verdad es que nos sentimos muy felices por estos dos partidos ganados y vamos a ir por más y vamos a quedar de primeras en el grupo. ¡Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en Acord. Ains. Y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023. Leanotas.com